Una extraña fiesta de cumpleaños de Margaret Mahé. El cumpleaños de Marc sería dentro de dos días, pero él no le hacía ilusión. Su madre le había hecho un magnífico pastel, redondo, marrón y lleno de nueces, pasas y cerezas. Los globos y sombreros de papel estaban escondidos en un armario alto, junto con los adornos navideños y antiguos álbumes de fotografía. Pero a Marc no le hacía ilusión. Dentro de dos días sería su cumpleaños y él tenía sarampión. Todos tenían sarampión. Nos estamos contagiando del sarampión, dijo Sara, la hermana pequeña de Marc. John, el de las orejas de soplillo, tenía sarampión. Los vecinos gemelos Jaime y Gerardo tenían sarampión. Tenían el mismo pelo castaño, los mismos ojos rosados y ahora los dos tenían los mismos granos rosados. El amigo de Marc, al que llamaban ratón, tenía sarampión. Ratón era tan pecoso que todo el mundo se sorprendía de que el sarampión hubiera encontrado espacio. Ratón debe de estar más lleno de granos que yo, dijo Marc. Ratón debe estar más lleno de granos que nadie, contestó Sara. Es un extraño ratón a lunares. Para mí es peor, dijo Marc. Nadie puede celebrar su cumpleaños si está lleno de granos. Nadie podrá venir, dijo Sara. ¿Te encuentras mal, Marc? Me encuentro un poco mal, contestó Marc. Incluso, si pudiera organizarse una fiesta, no creo que la quisiera. Eso es lo peor, dijo Sara. Ni siquiera desear el cumpleaños es lo peor de todo. Dos días después, cuando por fin llegó el cumpleaños de Marc, ya no se encontraba mal. Solamente estaba lleno de granos. Abrió los regalos a la hora del desayuno. Su padre y su madre le regalaron una cámara. Era pequeño, pero hacía fotografías de verdad. Sara le regaló una caja de pinturas. Siempre le regalaba una. Y cuando Marc tenía una caja de pinturas nueva, le daba a la vieja Sara. Estuvieron pintando toda la mañana. ¿Qué día tan extraño? Dijo Marc. No parece un día de cumpleaños. No es nada especial. Sara había pintado una clase llena de niños. Y ahora le estaba poniendo granitos en la cara. La comida fue sencilla y saludable. Por la tarde, la madre de Marc empezó a cepillarlo por todas partes. Le cepilló el cabello, le cepilló la bata. Aunque era nueva y no necesitaba que la cepillara. Y le cepilló las zapatillas. Saldremos a dar un paseo de cumpleaños, le dijo. Las ventanas del coche no dejarán salir el sarampión. Condujeron hasta el campo y subieron a una colina que Marc conocía. Allí estaba la casa de Peter, dijo Marc. Peter, el de la colina, también tiene sarampión. Vamos a verlo un momentito, dijo la madre de Marc. Si ya tiene el sarampión, tú no lo puedes contagiar. La puerta principal estaba abierta. Llamaron al timbre y entraron. Entonces Marc tuvo una auténtica sorpresa. La habitación estaba llena de gente. Los niños llevaban bata y todos tenían granitos. Eran niños con sarampión. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, gritaban. Allí estaba John, con sus orejas de soplillo, en cuyos bordes todavía había granitos. Allí estaban los gemelos Jaime y Gerardo, a quienes el sarampión les hacía parecerse aún más. Allí estaba Ratón, de quien no se sabía dónde acababan las pecas y empezaba el sarampión. Allí estaba Peter, el de la colina, con su bata rosa y el otro Peter, el de la tienda de al lado, con una de color verde azulado. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, gritaban todos! Es una fiesta de niños con sarampión, explicó la madre de Marc. Había tantos niños que lo tenían que decidimos hacer una fiesta de sarampión para tu cumpleaños. ¿Me habéis traído mi pastel? preguntó Marc. Marc, está en una caja metálica, en la parte de atrás del coche, dijo su madre. No me puedo olvidar de algo tan importante. Fue una fiesta muy divertida, todos con granitos de sarampión. Y además, todos los invitados menos Saran llevaban bata. Jugaron a pintar granitos a un elefante y también a las sillas con sarampión. Que es igual que las sillas musicales, pero los jugadores han de tener sarampión. Sara encontró un trozo del tiza azul y se dibujó granitos por toda la cara. Tengo el sarampión azul, dijo. Mis granitos son muy extraños. No le gustaba ser la única que no tuviera granitos en la cara. Entonces empezó la cena de cumpleaños. Había espejuites y albóndigas, macedonia de frutas, helados y vasos de zumo de naranja. La macedonia de frutas era de fresa y uvas. Después, la madre de Mar trajo el pastel que había hecho. Estaba decorado con nata y todo ensalpicado con muchas manchas rosadas. ¡El pastel tiene sarampión! Gritó Mar. Mar pensó que era el pastel más divertido y más bonito que jamás había visto. El sarampión le da un sabor delicioso. Un pastel con sarampión para una fiesta de sarampión. Un pastel con manchas para una fiesta muy original. Creo que no voy a comer pastel, dijo Sara. No me encuentro muy bien. Tengo mucho calor. ¡Vaya! Dijo la madre de Mar. Me parece que ya sé lo que te pasa. Seguramente estás cogiendo el sarampión, dijo Mar. Tal vez tú también tendrás una fiesta de sarampión. Ya pensaremos algo diferente para Sara, dijo su madre. Ahora debemos irnos todos a casa. ¿Puedo tener una fiesta de sarampión yo también? Pidió Sara. Yo también quiero una. Las fiestas de sarampión son como las cometas, dijo la madre de Mar. Tienes suerte si puedes ver una en 20 años. Entonces llevó a Mar y a Sara a casa. Y Mar pensó que merecía la pena coger el sarampión cerca del cumpleaños si acababa en una fiesta de sarampión. Al fin y al cabo, pocos niños han celebrado una fiesta así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!